Música Por allá por el año 1967, el TC estaba en una etapa de grandes cambios reglamentarios. Los autos como el Torino, el Chevrolet 400 y el Falcon demostraban ser más veloces que las tradicionales cupecitas. Entonces se estaba produciendo un cambio que posteriormente dio lugar al Sport Prototipo y al TC como lo conocemos hoy. Ford Motor Argentina volvía a la lucha en el turismo carretera, depositando su confianza sobre la plataforma del Falcon, un auto de serie construido para soportar un motor de 6 cilindros en línea y transportar a una familia tipo a una velocidad de crucero de 120 km por hora. En aquellos tiempos, Ford participaba en el TC mediante un equipo oficial, Automovilismo Deportivo de Concesionario Ford, y preparaba los autos en instalaciones dentro de la fábrica Ford en Pacheco, Buenos Aires. El 17 de agosto de 1967, Carmelo Galvato, un piloto siempre ligado a la marca del óvalo, hizo su aparición en una carrera organizada por el club YPF y con un Falcon con carrocería prácticamente original y con motor F100 V8, sobre el que la gente de Ford habría depositado mucha confianza. Carmelo fue el piloto elegido para representar a la marca, y no le quedó otro remedio que reemplazar a la familia tipo por Juancito Agüera, su copiloto, y un respetable depósito de combustible colocado en el boul capaz de mover ese grueso V8, la unidad motriz más pesada de todo el parque del TC por aquel entonces. Carmelo no los defraudó, logró ubicarse tercero detrás de los torinos Liebre MK2 de Copelo y Gradassi, preparados por el mismo Oreste Berta. Un mes más tarde consiguió imponerse sobre la garrafa de Andrea Vianani, muy buen instrumento para comparar rendimientos y posibilidades. Fue a fines de septiembre de 1967, justamente poco antes del triunfo de Carmelo, sobre Andrea Vianani en el Autódromo de Buenos Aires, que los ingenieros de Ford Motor Argentina concibieron la idea de construir un Falcon que aprovechase mejor las libertades que permitía el reglamento de turismo carretera. Se hicieron de una tijera de cortar chapa, un soplete y un centímetro, para no excederse de lo indicado en el reglamento. Comenzaron a cortar y angostar un casco salido de línea de montaje, sin descuidar tampoco la parte estética de las reformas. Que el Falcon siguiese teniendo todas las características de tal, a efectos de no deteriorar la imagen que el público se había formado de ese auto. Los trabajos se habían comenzado pensando en tenerlo listo para el gran premio de TC, pero una visita de los directivos de Ford al taller de competición aceleró el proceso. ¿No podría estar listo para la carrera de Tandil? preguntaron. Además de ser una demostración de confianza, en las modificaciones que se habían introducido era también un desafío. El 12 de noviembre cumplió con las pruebas de clasificación efectuadas en la base aérea, pero el 13 no tuvo su debut oficial, porque se había fisurado una de las capas de cilindro del motor F100B8 que lo equipaba. De todos modos, había nacido un nuevo nombre en el turismo de carretera. Posteriormente se construyó otro angostado que debutó en el gran premio de 1967. Lo condujo Carmelo Galvato y fue construido íntegramente en la fábrica. Primer ensayo de un posible... Primer ensayo de una posible serie que con la concreción del cambio de año también se hizo realidad, ya que Pacheco comenzó a entregar cascos de falcon angostados a los corredores que se habían anotado en una lista de optimistas postulantes. 1968. Optimismo y decepción. Sobre la misma base de 1967 se continuó trabajando durante el 68, año en el que se produjeron novedades. Pese a los esfuerzos del equipo, el hecho concreto fue que transcurridas 10 carreras del torneo del 68, lo mejor que la marca había podido hacer hasta entonces fue un segundo puesto en Rafaela. En esta carrera Carmelo venía ganando y debió retrasarse por culpa de un parabrisas, en el que se habían mezclado aceite, tierra y mariposas por partes iguales, haciendo nula la visibilidad. Aún así, salió segundo detrás del torino de Crespi de Rodolfo, el motor F100B8 del Falcon angostado. El desarrollo en los motores F100B8 posibilitó que se llegue a los 320 caballos de fuerza en el banco de pruebas de la fábrica. Básicamente, el trabajo realizado de la fábrica pasaba por el encamisado de cilindro como primera etapa para llevarlo de los 4.785 centímetros cúbicos a los 4.000 reglamentarios. Posteriormente, se hacía el hermanado de las cámaras de combustión con los cilindros en su nueva medida. Tarea esta, la más complicada, debido a que las válvulas al abrir tocaban en las paredes de los cilindros, lo cual requería un complicado maquinado que de cualquier forma siempre dejaría el motor disminuido en cuanto al llenado de la cámara. Luego del trabajo de rutina en la distribución, carburación, parte eléctrica, cidoñal y lo que sigue, se ponían los motores en el banco de pruebas, lugar donde quedaban funcionando durante más de 18 horas, para ablandarlo con un árbol de leva bastante inofensivo. El equipo tenía siempre 4 motores listos para colocar en los autos, con sus respectivos nombres y todo, Rosemary, El Loco, La Lolita y así siempre cada motor tenía un nombre. Hasta acá hemos llegado el día de hoy con la historia de los 4 Falcon angostados. Si querés seguir averiguando un poquito más, te voy a dejar un enlace donde te va a llevar directamente a la historia completa, ya que es larguísima y ahí da todos los datos técnicos de cómo estos Falcon eran modificados de punta a punta. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau.